Muy buenas, ¿cómo estáis? Hoy no voy a hablar de discos porque he traído este amplificador que me ha pasado de un amigo, un saludo a mi amigo Pablo y lo tenía parado sin usar desde hace un montón de años y bueno, ha estado más o menos bien conservado, no tiene humedad ni óxido ni nada así pero sí que tiene un montón de polvo y lleva mucho tiempo sin funcionar, así que antes de enchufarlo y conectarlo y tal yo siempre os recomiendo que lo abráis, lo limpiéis bien, le pegáis una limpieza también a los contactos, a todos los botones y tal así que vamos a ver cómo se hace, vamos a ver el Marantz PM500 por dentro y si consigo ponerlo en marcha ya os adelanto que me lo voy a quedar una temporada porque ando sin poner música, ahora os explico por qué Pues nada, como os decía, tengo mis tres amplificadores que tengo en casa, dos Technics y un Pioneer, los tengo estropeados el Pioneer ya me llegó así, me lo regaló un amigo y no he conseguido dar con la avería y los Technics que tenía pues funcionaban y se han ido estropeando yo no entiendo mucho de electrónica por desgracia, así que no controlo suficiente como para arreglarlos, si hay un alma caritativa por la Sierra de Madrid que se ponga en contacto conmigo y si no pues cuando pueda los mandaré a reparar, de momento me ha llegado este Marantz PM500 con 50 vatios por canal y además tiene algo muy interesante y es que tiene dos entradas Fono, así que puedes tener conectados dos platos a la vez y bueno pues un amplificador con dos entradas Fono podría ser una solución para poner música por ejemplo en una fiesta sin tener que parar para cambiar el disco antes de abrirlo y limpiarlo os voy a enseñar un poco lo que tiene, ya veis lo que más llama la atención es que tiene un ecualizador de cinco bandas ya veis que tiene dos entradas Fono, entrada de sintonizador de radio, entrada auxiliar o de cassette por aquí tienes varios controles, el filtro de graves, Egg Defeat, que esto es para eliminar el ecualizador me imagino para dejarlo plano también una tecla de mono y por este lado tenemos el Loudness que me imagino que le mete ahí un subidón de graves podemos elegir una o dos parejas de altavoces, tiene cuatro conexiones para cuatro altavoces y por aquí el control de volumen y el balance de canales por aquí detrás pone que está diseñado en Estados Unidos, lo cual da que pensar que no está fabricado en Estados Unidos porque si no lo pondrían así que no sé exactamente dónde está fabricado, pero bueno, ahí veis que tiene un conector, un enchufe bastante poco usual como os decía podéis conectar dos parejas de altavoces y aquí veis las conexiones, ya veis abajo a la derecha el conector de tierra y al lado Fono 1, Fono 2 para poder conectar dos tocadiscos tiramos hacia atrás para que se desencaje del frontal bueno, pues vamos a empezar pegándole unos soplidos con el gas comprimido, este lo compré en Amazon pero vamos, lo encontráis en cualquier bazar, si queréis dejaré los enlaces a las dos cosas porque esto también es de Amazon, los dejaré por ahí abajo pero vamos, básicamente voy a usar gas enlatado, si tenéis un compresor de aire muchísimo mejor por supuesto y este es un limpiador de contactos que se llama Lubrilimp Zero hay más variedades en esta marca, pero el cero es de cero residuos y eso es muy interesante porque no deja restos limpia y puedes lubricar todos los pots, todos los controles, el ecualizador por ejemplo, lo de usar para todo eso pero luego no te deja ningún tipo de aceitillo ni residuo, así que es un poco más caro que los normales pero os recomiendo que compréis este y también os dejo el enlace por ahí abajo y como me tengo que ver una buena polvareda, lo que voy a hacer es abrir las ventanas y ponerlo en la repisa de la ventana y limpiarlo ahí, porque si no voy a llenar el salón de polvo bueno, vamos a hacer una limpieza muy básica porque la única intención de todo esto es para quien le dé miedo a abrir el aparato pues que sepáis que se puede abrir y hacer una limpieza básica, aunque no tengáis ni idea, como en mi caso voy a utilizar este plumero, aunque no es lo ideal, porque podría soltar algo de pelusilla pero no tengo pincel, que es con lo que suelo hacer estas cosas, un pincelito limpio, una brocha con el pelo fino es lo perfecto para esto, para frotar un poco, levantar el polvo que está agarrado a la placa de los componentes y poder aspirarlo bueno, pues he hecho una primera limpieza muy rápida y muy básica de polvo creo que es lo imprescindible para poder atreverme a enchufarlo pero antes de enchufar, lo que vamos a hacer es limpieza de contactos con este líquido que os he dicho antes, vamos a limpiar el ecualizador y todos los controles, todos estos pots o controles en forma de rueda es muy importante limpiarlos también para que funcionen en todas las posiciones hay que sacar todas las ruedas así hacia afuera, una por una voy a quitar cuatro tornillos que hay, dos arriba y dos abajo que permiten sacar este panel frontal y ahora sí, sale el panel entero y como os decía, pues así es mucho más fácil conseguir limpiar especialmente el ecualizador yo lo que suelo hacer es poner todos hacia abajo y echar un poco de lubricante por aquí sin más y mover muchas veces para limpiar posibles suciedades o principios de corrosión o de óxido que pueda haber por ahí hacemos lo mismo con los controles de función y de volumen en este caso como tiene residuo cero, de verdad no me importa no me importa embadurnar bien los controles para que entre el líquido y ahora por este lado le damos caña pues nada le limpio no hay polvo en los huequillos que no se llega cuando está puesto el panel frontal y vamos a montarlo todo a poner los botones otra vez en su sitio y le doy la vuelta a la cámara para que veáis como conecto todo el equipo las Bales en verdad yo que soy, quiero dejarlo eso todo el equipo puuurles pues pues Colocar los botones en su posición correcta puede ser un poco lioso si no lo has hecho nunca lo pongo en la posición de fono 2 a la izquierda del todo y hago coincidir la raya con el punto de fono 2 ahí veis que coincide y para adentro plato 1 y plato 2 para las entradas de fono y la mesa de mezclas con los dos audio técnicas que van con la manguera de cable por detrás está metida por la entrada auxiliar he seleccionado el fono 1 y voy a poner un disco aquí a ver si suena todo me enciende y no explota ¡Funciona!